Esto es Democracy Now, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, soy Amy Kutman con Juan González. Analizamos ahora la situación del prestigioso periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien podría recibir una sentencia de 40 años de prisión este miércoles 14 de junio en la ciudad de Guatemala tras haber sido arrestado por cargos de lavado de dinero que organizaciones a favor de la libertad de prensa y los derechos humanos dicen que son falsos. Zamora es el fundador y presidente de El Periódico, un medio que durante décadas ha informado sobre la corrupción del gobierno guatemalteco. Organizaciones internacionales pro derechos humanos y la Asociación Guatemala de Periodistas dicen que el caso en su contra tiene motivaciones políticas. Este es José Rubén Zamora, hablando tras su detención en julio del año pasado. Desde ese entonces él ha estado encarcelado. Me persiguieron en las calles, a mí y a mis hijos, de manera muy peligrosa y mi familia se fue al exilio, haganaron mi casa ilegalmente, pero digamos no llegaron con algo como ahora que es una captura formal. No tengo expectativas claras de qué tiempo va a llevar el proceso. Seguimos enfrentando una narco-leto-dictadura. Cada cuatro años nuestra democracia fachada se transformó en una elección de un presidente ladrón que durante cuatro años nos asalta a los guatemaltecos y no tenemos ninguna capacidad de defendernos. Tras la detención de Zamora, el periódico tuvo que dejar de publicar su edición impresa. Más tarde, el 15 de mayo, cerró su edición digital debido a lo que el diario denominó acoso judicial y financiero por parte del gobierno derechista del presidente guatemalteco, Alejandro Yamategui. Su última portada llevaba un solo titular que decía, Decimos no al poder, 1996-2023. El diario llevaba publicando 27 años. Organizaciones pro derechos dicen que Zamora no ha recibido un juicio justo bajo la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, quien está incluida en una lista de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Para más información sobre José Rubén Zamora y su sentencia de este miércoles, nos acompaña desde Miami su hijo, José Carlos Zamora, quien también es periodista. Bienvenido a Democracy Now. Gracias por estar con nosotros, aunque sea en estas difíciles circunstancias. Cuéntenos qué pasó con su padre y qué significa la sentencia de este miércoles. Muchas gracias por la invitación, Amy y Juan. Gracias por el espacio y por ponerle atención a Guatemala. Pues el caso de mi papá, el periodista y perseguido político José Rubén Zamora, es verdaderamente vergonzoso del lado del Estado de Guatemala. Él es un periodista que tiene una trayectoria de 30 años de hacer periodismo investigativo riguroso y esto es lo que lleva a esta persecución. El Estado, que es simplemente una fachada democrática, pero que el Ejecutivo controla todos los diferentes poderes, incluyendo el judicial, usa la ley penal para perseguir a cualquier voz que considera crítica o oposición. Y ese es el caso de mi papá. Y le fabrican un caso. No solo le fabrican el caso, sino que luego lo hacen azar todo un proceso que es una violación absoluta al debido proceso. Y en lo más reciente piden una pena, una condena de 40 años, que es una pena exagerada y ridícula, sobre todo cuando se trata de un caso fabricado y de un proceso que ha sido ilegal en su totalidad. José Carlos, yo quisiera preguntarle, ¿qué ha pasado en Guatemala desde el tiempo de los acuerdos de paz? Cuando el mundo pensaba que Centroamérica iba a entrar en una era de democracia por fin, de democracia verdadera. ¿Qué ha pasado en su país? Pues desde 1985, que es cuando empezamos la nueva era democrática, empezó ese proceso para fortalecer la democracia. El problema fue que desde ese momento cada gobierno que ha estado de turno cada cuatro años ha sido sumamente corrupto. Y en los peores casos ha hecho alianzas con el crimen organizado. Y en el caso del gobierno de Alejandro Yamatei, no solamente ha sido corrupto, sino que ha sido también sumamente represivo. Y esto es consecuencia de que en los últimos 10 o 12 años hubo un esfuerzo muy importante por combatir la corrupción. Y cuando todos los corruptos de diferentes sectores se vieron afectados, se aliaron entre sí para desmantelar ese esfuerzo. Lo desmantelan y luego no solo fue suficiente desmantelarlo, sino que empezaron a perseguir a cualquier persona que hubiera estado involucrada en combatir la corrupción. Desde los jueces y fiscales de más alto perfil hasta activistas y periodistas. Y ese es el caso de mi papá. Durante la administración de Yamatei, el periódico publicó 144 investigaciones de corrupción en la administración de Yamatei durante las primeras 144 semanas. Y eso es lo que lleva a este punto, donde descubren que es muy útil y eficiente utilizar la ley criminal, el derecho penal, para perseguir a cualquier voz crítica, oposición o periodista. Hoy el Estado ha tenido secuestrado por 319 días a mi papá, en un caso que es totalmente espurio. ¿Nos puede dar ejemplos de algunos de los artículos? Usted menciona 144 investigaciones. ¿Cuáles fueron los que tuvieron más impacto en el gobierno? Pues el punto de quiebre que lleva a este arresto y proceso ilegal son dos investigaciones. Una sobre la compra de vacunas rusas durante la pandemia, a un costo altísimo para Guatemala y una compra de un contrato que fue muy mal hecho, donde hubo mucha corrupción. Y el último caso fue la concesión de un proyecto minero a una empresa rusa, en un contrato que también fue sumamente oneroso para el país y en el que se logró comprobar, a través de una investigación, que el Estado recibió coimas, sobornos, para otorgar esa concesión. El Estado, por supuesto, lo negó, pero a finales del año pasado, en noviembre de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la empresa rusa y hizo una declaración. Dentro de la declaración dice que las sanciones las establecen debido a que la empresa rusa sobornó a miembros del Estado de Guatemala al más alto nivel. Es un mensaje muy, muy claro y también valida la investigación del periódico. José, ¿puede hablar sobre las condiciones bajo las que su padre se encuentra detenido? Él ha estado detenido por casi un año antes de que se dicte esta posible sentencia a 40 años en prisión este 14 de junio. Mi papá está preso en una base militar que fue habilitada para hacer una prisión. En esa base militar tienen un área de aislamiento y él está en una celda, en esa área, aislado. Está en su celda 23 horas al día y solo puede salir una hora al día al sol. Es condiciones realmente precarias y él está bien de salud, está bien de ánimo, está luchando contra este sistema corrupto desde su celda, pero intentan tenerlo en una situación mala e incómoda porque lo quieren castigar. Cuando el gobierno de Yamatei lo arresta, tenían tres objetivos. Uno es castigarlo a él personalmente porque a él les parece muy molesto por sus investigaciones y denuncias. Dos, cerrar el periódico y tres, mandarle un mensaje clarísimo y contundente a todos los periodistas en Guatemala que en el país hacer periodismo es un crimen y que pueden ir tras cualquier persona que consideren molesta o crítica. Y la oficina del fiscal que ha acusado a su papá dice que esto no tiene nada que ver con su trabajo como periodista, que es más un caso de un dueño de negociante. ¿Puede su respuesta? Pues es totalmente falso, es una mentira. El presidente Yamatei ha dicho exactamente lo mismo. Ellos dicen constantemente que esto es porque mi papá es un criminal y que no es en su calidad de periodista, que esto no es en contra de la libertad de prensa. Pero a la vez vemos que le abren nueve casos a periodistas del periódico que amenazan a otros periodistas. Han estado siguiendo a periodistas. Hay otros periodistas en el exilio. Luego piden estas condenas exageradas y dentro de la petición de la condena piden que algunos de los delitos se dupliquen en tiempo por algo que llaman menosprecio a la autoridad. Porque las autoridades se sienten muy molestas de haber sido expuestas en el periódico. Y vale la pena recalcar que tanto la fiscal general como el fiscal a cargo de la fiscalía que lleva el proceso en contra de mi papá están en la lista Engel, que es la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se incluyen a los actores antidemocráticos y corruptos. José Carlos Zamora, usted vive en Miami con su esposa e hijos. Ellos estaban de visita en Guatemala cuando su padre fue arrestado y de hecho su esposa tiene fotos del arresto. ¿Qué le pide al gobierno del presidente Biden en este momento? ¿Ha podido hablar con funcionarios estadounidenses? ¿Están respaldando ellos a Yamatei? Hable también sobre cómo está relacionado este caso con la política estadounidense hacia Guatemala, particularmente en términos de migración, en un momento en que el gobierno de Estados Unidos quiere evitar que los migrantes guatemaltecos entren al país. Pues en general, Estados Unidos ha apoyado mucho, el Departamento de Estado ha estado muy pendiente y ha dado declaraciones y ha demandado la libertad de mi padre y un juicio justo, que esto verdaderamente ha sido todo lo opuesto. Pero creo que el Estado debe ir más allá. La administración de Biden y el gobierno de Estados Unidos debe imponer sanciones mucho más duras y que vayan mucho más allá de esta diplomacia de Twitter o estas listas de corruptos, que son buenas y son importantes, pero ya no son tan efectivas como eran antes. Creo que deben tener sanciones más duras, remover visas y deben dejar de colaborar en proyectos con el Estado de Guatemala y de darle fondos. En el caso de la migración, es lamentable que Estados Unidos, con el fin de detener a los migrantes, hace alianzas con estos gobiernos y hace a un lado estos temas de democracia y libertad de prensa, sin darse cuenta que esos son verdaderamente la raíz y los temas de fondo que hacen a los guatemaltecos migrar. La corrupción, la falta de libertades, la falta de oportunidades, es lo que hace que la gente pierda la esperanza y continúe migrando. Y sí, por supuesto que Estados Unidos puede financiar un ejército que detenga migrantes, pero mientras no se ataquen las razones de fondo de la migración, que son la corrupción, los guatemaltecos y todos los ciudadanos de los diferentes países al sur de la frontera intentarán siguiendo venir a Estados Unidos a buscar un mejor futuro que no encuentran en sus países debido a la corrupción. ¿Y nos puede decir qué ha sido la reacción de otros gobiernos de América Latina? Yo estoy pensando particularmente de México o de otros países en términos de la represión de la prensa en Guatemala. Pues en general hay una regresión en la región. En Nicaragua hay una dictadura totalmente abierta. En El Salvador está ocurriendo algo parecido a lo que pasa en Guatemala, donde los periodistas también están siendo perseguidos con casos espurios. Y toda la región vemos casos similares. En México también hay graves problemas entre el Estado y la prensa. Entonces no hay muchos pronunciamientos porque básicamente están en una especie del mismo Estado de criticar, de combatir a la prensa. En cuanto a la comunidad internacional, ahí es donde sí ha existido más apoyo y casi todos los países se han pronunciado y han demandado un cese a esta persecución política de los periodistas. José Carlos Zamora, le deseamos lo mejor. Seguiremos cubriendo el caso de su padre, José Rubén Zamora, cuya sentencia será dictada este miércoles 14 de junio. Él ha estado encarcelado durante casi un año, por lo que organizaciones a favor de la libertad de prensa y los derechos humanos dicen que son cargos falsos de lavado de dinero en represalia por sus denuncias de corrupción en el gobierno de Guatemala. Soy Amy Goodman con Juan González. Para ver nuestra entrevista en inglés con José Carlos Zamora, visite democracynow.org.